Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro juego de Debir. En este caso tenemos con nosotros al 8-Bit Box, un juego que es una reproducción exacta de una consola, pero en este caso de tablero, así que es la alternativa perfecta para todos aquellos que queráis que las personas más pequeñas de vuestras casas no jueguen tanto con la pantalla y se puedan divertir con otro tipo de actividades. En esta caja de 8-Bit Box viene la consola y tres juegos. Después podréis encontrar en el mercado próximamente otros juegos que podréis comprar y añadirlos a los que ya tenéis de la 8-Bit Box. Como todo tipo de consola, evidentemente hay unos componentes compartidos que se unen a los componentes específicos que van dentro de la caja de cada juego. ¿Cuáles son los componentes compartidos? Pues en este caso son 6 mandos de colores, después tenemos 12 cubos blancos neutros, tenemos 42 cubos blancos neutros más, pero en este caso son más pequeñitos así que los llamaremos cúbitos, después tenemos 3 cubos de cada uno de los 6 colores básicos, es decir, 18 cubos y 5 dados. Como son genéricos y compartidos, pues estos elementos para cada juego sirven y significan una cosa diferente, así que los veremos cuando abramos la caja y descubramos qué es lo que hay dentro. El 8-Bit Box está creado por Frank Crittin y Gregoire Largen, y no os puedo contar mucho más porque después las edades y la duración de la partida dependen mucho de cada uno de los juegos que hay dentro. Así que, si os parece, vamos a abrir nuestra 8-Bit Box y vamos a descubrir qué juegos nos depara. Pues aquí tenemos a Pixoid, uno de los 3 juegos que viene en nuestra caja de 8-Bit Box, también creado por Frank Crittin y Gregoire Largen, en este caso es un juego diseñado para 3-4 jugadores de aproximadamente 6 años de edad y una partida puede durar unos 15 minutos. Pixoid lo que vendría a ser es como un comecocos, pero con unas particularidades que ahora explicaremos. El juego consiste en que si eres Pixoid, pues entonces tienes que escapar de los bugs. Si eres Bug, tienes que coordinarte con tus compañeros para ir a atrapar a Pixoid. Y pues en cada ronda, uno, un jugador será Pixoid y el resto Bugs y esto irá cambiando. Cuando todos los jugadores hayan sido Pixoid, entonces acabará el juego y entonces miraréis cuántos puntos tiene cada uno. Evidentemente, el que tenga más puntos es el que gana. Como os decía, pues aquí tenemos los componentes compartidos y los específicos que todos juntos nos sirven para jugar a Pixoid. Aquí tenemos los mandos de cada jugador, un color distinto para cada jugador, dos cubos del color correspondiente al mando, 12 cubos neutros blancos, más otros cuatro que son cubitos, porque no tenemos más blancos de estos, y tenemos las placas de circuito, las secciones de borde que nos delimitan el circuito y además también nos dice la puntuación por la que iremos moviéndonos según los puntos que vayamos ganando, y después las losetas de personaje para cada color, que aquí tenemos, por ejemplo, si eres Pixoid y si eres Book. Así que, si os parece, vamos a ver cómo tenemos que organizarlo todo para empezar a jugar. Pues vamos a ver cómo tenemos que organizar estos elementos. Antes de nada, lo que deberíamos hacer, cojo esto, es montar nuestra sección de bordes. Entonces, lo ponemos formando un cuadrado y teniendo en cuenta que los números vayan en orden. Del 0 irá dando la vuelta hasta llegar al 49. Esto es nuestro marcador de puntuación y además nos delimita nuestro circuito, que lo montaremos teniendo en cuenta que haya en todos los márgenes un perfil continuo. De esta manera, montaremos nuestra placa de circuito. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay dos caras, con lo cual tenemos muchas posibilidades diferentes de crear esa placa de circuito. Y ahora ya tenemos aquí creada una placa de circuito y ahora veremos. Veremos que la placa de circuito tiene píxeles, que son esos puntitos blancos que son por los cuales nuestros personajes se pueden ir moviendo, pero después también vemos que hay unos píxeles que son diferentes a otros. Hay unos, por ejemplo, que son de cuadrados. En estos cuadrados, que son 4 en todo el tablero, irán al empezar la partida 4 cubos de bonificación. Ahora encaja esto bien. Después tenemos los píxeles rojos, que los píxeles rojos significan que son los puntos de partida en los cuales puede iniciar cada jugador la partida. Después tenemos estos 12 cubos de bonificación blancos que los ponemos aquí. ¿Qué son los cubos de bonificación? Tanto los cubos como los cubitos de bonificación se comportan con el mismo significado en este juego. Y quiere decir cada una de las partidas que el píxel ha sobrevivido a los bugs. Cada vez que acabe una ronda, pues entonces el jugador que haya sido píxel se cogerá un cubo de bonificación. Después también tenemos, por ejemplo, yo voy a ser jugador verde, tengo mi mando que me servirá para poder organizar cuál va a ser mi ruta, mis movimientos en la placa de circuito. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que en el circuito también hay muros y que no los podemos atravesar. Y después también tenemos los dos cubitos verdes. Uno lo dejo en el cero, al igual que mis otros compañeros que también lo dejan en el cero. Si por ejemplo somos tres jugadores, pues seremos tres que dejaremos nuestros cubitos en la casilla cero. Y el otro nos lo guardamos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a decidir cuáles son los personajes de este juego. Por ejemplo, aquí tenemos a mi compañero amarillo. Y aquí tenemos a mi compañero rojo. Importante. Y es que cada lado del cuadrado dé a uno de los jugadores, ¿vale? Que no dé una esquina, me quiero referir. Vale, pues aquí lo tenemos. Entonces, vamos a decidir quién es el que tiene más edad. Creo que soy yo. Así que yo empiezo a ser el Pixoid. Y esta loseta, perdón, mi color es el verde, cojo el Pixoid verde. Y en esta ronda yo soy Pixoid. Con lo cual, dejo esto para que todo el mundo pueda ver qué personaje soy. Por ejemplo, mi compañero rojo entonces será un Bug, porque no pueden haber más de un Pixoid en cada ronda. Y mi compañero amarillo también será Bug y lo pondrá aquí para que todos podamos ver y recordar quién es cada uno en la partida. Entonces, como yo soy Pixoid, yo cojo mi cubo verde, el que no está en el cero, y lo voy a poner en cualquier pixel rojo de inicio de partida que yo quiera. Por ejemplo, pues yo lo voy a poner aquí. Y ahora mis compañeros podrán escoger simultáneamente en qué Pixoid quieren quedar ellos. Simultáneamente no, perdón, en el sentido de las agujas de reloj. Es decir, ahora le tocaría al rojo decidir dónde empieza, por ejemplo aquí, y después le tocaría a mi compañero amarillo decidir dónde empieza, por ejemplo aquí. Y a partir de aquí vamos a ver cómo empezamos a jugar y cómo es cada una de las fases que contiene un turno de partida. Pues vamos a empezar a jugar a Pixoid. Una partida de Pixoid tendrá tantas rondas como jugadores haya. ¿Por qué? Porque cada jugador tiene que ser una vez Pixoid. Cuando todos los jugadores hayan sido Pixoid, ahí acaba la partida e iremos a recuento de puntuación. Veremos que hay otros casos en los que puede acabar la partida antes, ¿vale? Pero, bueno, el objetivo principal es ese. Veréis también en las instrucciones de Pixoid que hay una modalidad de partida corta. Lo podéis leer y podéis mirarlo allí. Aquí vamos a explicar cuál es la modalidad estándar, ¿vale? Cada turno tiene tres fases, que es programación secreta, movimiento y puntuación. Programación secreta. Cada uno coge su mando, decide la dirección en que va a mover a su personaje por el circuito. Y con la ruleta central, decide la cantidad de píxeles que se va a mover en esa partida, en ese turno, ¿vale? Como bien dice, programación secreta. Yo aquí lo estoy haciendo para que lo veáis, pero, ¿vale? Que no vean cuáles van a ser los movimientos que vais a hacer. Importante también, el objetivo de los bugs es cazar a Pixoid, pero entre ellos no pueden comunicarse, ¿vale? Así que tienen que estar un poquito calladitos y no irse haciendo cositas para ir a cazar a Pixoid antes, ¿vale? Vale, cosas a tener en cuenta. El objetivo principal del juego es moverse por el circuito, con lo cual no podemos coger direcciones que nos dé contra un muro y no podamos movernos ni siquiera un píxel, porque no podemos atravesar los muros y no se podría. Y después no podemos coger aquí el valor 0, porque no nos moveríamos ningún píxel. Los valores correctos, entonces, de la ruleta central serían del 1 al 9. Y vemos que la ruleta derecha, en este caso, está caput, ¿vale? No sirve para nada, ¿vale? Ya hemos decidido nuestro movimiento secreto. Vamos a la fase de movimiento. En esta fase de movimiento, pondríamos todos los mandos encima de la mesa. Y de forma que todos pudiéramos ver cuáles son nuestros movimientos y iríamos a movernos. ¿Quién lo hace primero? Pixoid. El personaje de Pixoid hace su movimiento tal como lo tiene programado, ¿vale? Y después lo hacen los bugs, simultáneamente. Mueven sus fichas tal y como tenían programado sus mandos. Cosas que pueden pasar en estos movimientos. Puede pasar, uno, que el Pixoid llegue a un cubo de bonificación o pase por encima de un cubo de bonificación. Si el Pixoid pasa o cae en un cubo de bonificación, automáticamente se lo lleva y se lo pone delante de sí mismo, ¿vale? ¿Qué podría pasar en sucesivos movimientos? Pues que yo volviera a pasar por ese píxel de bonificación, pero ya está el cubo consumido, con lo cual no me llevo otro cubo. Simplemente paso y ya está. Se comportaría en ese caso como un píxel normal. O bien que pase por otro cubo de bonificación. Pues entonces me lo llevo también, ¿vale? ¿Qué podría pasar? Pues que un bug pasara por encima de un cubo de bonificación o cayera en un píxel de cubo de bonificación. Si cae el bug no pasa nada. Ni se lo lleva, ni lo destruye, ni lo gasta, ni lo consume. Nada. Simplemente el bug se pondría encima del píxel de bonificación y ya está, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede pasar en este movimiento? Puede pasar que un bug pase por encima de Pixoid o caiga en el píxel de Pixoid. En ese caso entonces se acabaría esa ronda, ¿vale? Y después iríamos a ver cómo funcionaría la puntuación. En ese caso acabaría la ronda y entonces yo dejaría de ser Pixoid, lo pasaría a ser él, porque es mi compañero que está a la izquierda, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, y entonces iniciaríamos una nueva ronda, ¿vale? Y después imaginémonos que esto no ha pasado. Bien, puede pasar que haya todos los movimientos y pues no pasa nada. Yo a lo mejor me he llevado algún cubo de bonificación o no. Los bugs se han movido y a lo mejor se han acercado un poco a mí. Yo me he alejado un poco de ellos, pero no ha pasado nada. Pues vamos a la puntuación. ¿Y cómo iría la puntuación? Vale, pues la puntuación va. Si por ejemplo han habido toda una serie de movimientos y nadie me ha cazado a mí, que soy el Pixoid, pues yo me llevo uno de estos cubos de bonificación y lo pongo aquí. En ese caso ahora volveríamos a otro turno, es decir, programación secreta, movimiento, puntuación. ¿Qué podría pasar? Pues que, por ejemplo, ya llevamos dos movimientos, ¿no? En esos dos primeros movimientos nadie me ha cazado, con lo cual yo ya he cogido dos cubos de bonificación de estos que señalan las partidas que yo he sobrevivido y a lo mejor pues he cogido otra bonificación que había dentro del circuito. Pero en esta tercera turno un bug ha caído encima de mí y me ha matado. Vale, pues entonces vamos a ver cómo sería esa puntuación. Yo me cogería y sumaría la bonificación que he conseguido hasta el momento, es decir, tres puntos, y los bugs se apuntarían para ellos la cantidad de cubo de bonificación que yo no he cogido porque no he sido capaz de sobrevivir tantas partidas. Se lo quedarían ellos, lo apuntarían aquí, es decir, yo, por ejemplo, en este caso sería tres, y ellos pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pues serían al diez cada uno de ellos, ¿vale? Y así, pues ahora iríamos a ser otro jugador pixoid y yo bug, porque en ese caso me habrían matado. ¿Cómo puede ser otra puntuación? Otra puntuación puede ser que yo haya logrado sobrevivir todas las, todos los movimientos que ha habido hasta agotar el último cubo de bonificación por turno sobrevivido. En ese caso, como ya no tendríamos más cubos que coger, se acaba la ronda. Yo me anoto 12 puntos, que son los 12 cubos de bonificación que hay, más los cubos de bonificación que pueda haber conseguido en mis movimientos por el circuito, con lo cual, como máximo, puedo llegar a coger 16 puntos, ¿vale? Y en ese caso, pues también volveríamos a otra ronda así. Cuando todos hubiésemos sido pixoid, entonces recontaríamos y veríamos quién en el marcador es el que tiene más puntuación y, por tanto, quién ha ganado, pixoid. Y ya está, chicos, pues espero que paséis muy buenos ratos con este juego, que paséis también unos ratos también alejados de la pantalla y que si sois pixoid, pues corráis muy rápido y si sois bugs también y lo que hacéis muy rápido también. Así que nada, chicos, a pasarlo bien. ¡Gracias!